Minuto 96 Pumas América es el clásico más pasional de México y el que más odio y rivalidad deportiva genera. Algunas veces los americanistas y medios deportivos han dicho que no es un clásico, pero los mismos aficionados de ambos clubes demuestran lo contrario, unos llevando hasta flores para burlarse del odiado rival y otros hasta amenazando de muerte a uno de sus mismos futbolistas canteranos por sospechas de que es aficionado recalcitrante del otro bando. Y a eso quiero enfocarme en este primer punto del análisis, no sin antes decir que la violencia física y amenazas de muerte no están bien bajo ningún punto de vista. ¿Es de verdad lógico hoy en día hablar de la altad dentro de un equipo de fútbol cuando cualquier futbolista se vende al mejor postor y juega por contratos millonarios en esta época del deporte más visto del planeta? Tomemos Mbappé, que prefirió el dinero y el confort de París que irse a intentar hacer historia con el Madrid. Quizás en un futuro el anfibio llega con los de Florentino, pero el hecho es que ya rechazó el club blanco por dinero en más de una ocasión. Y eso es un ejemplo de la época marquetinera del fútbol en la que estamos viviendo. Pumas es un equipo, por ejemplo, que está acostumbrado a vender sus figuras. No tenemos ídolos que nazcan y se retiren acá. A la primera oportunidad que los directivos ven de vender a alguien bueno, se basta con Moño. Es un ciclo eterno, que en estas últimas dos décadas va desde Marioni y Beltrán hasta Ismael Sosa, Carlos González y Mozo. Entiendo que dentro de estos nombres solamente hubo un par de campeones, pero a eso me refiero. Nuestro equipo ha perdido la capacidad de crear ídolos porque las malas decisiones de la gente de rectoría lo tienen inmerso en la mediocridad. Dicho esto de nuevo, ¿merece la pena reclamarle a un canterano por no ser aficionado al club? ¿En una época del fútbol en la que lo menos importante es el amor a la camiseta? Sí y no. Por supuesto. Hay dualidades en este tipo de respuestas porque hay dualidades en todo lo que vemos. El ser humano convive, por ejemplo, con sus dos partes opuestas. Ese lado animal y salvaje que lo hace agarrarse a golpes por un juego de 22 tipos corriendo tras un balón que al rato hasta entre ellos mismos se saludan como amigos. Y además, la parte humana, esa máscara de cordura que todos usamos y perfeccionamos según las oportunidades y privilegios que la vida nos da para que podamos educar a la bestia que llevamos dentro y ser civilizados. Merece la pena para el aficionado radical que todos llevamos dentro insultar al rival, pedir fuera al que no es de casa, así como pasó con Carrillo que llegó retando a la afición. Pero hasta ahí, tiene que haber un límite en el que la dualidad entra en acción y reprimimos nuestro lado agresivo para razonar. Ni de broma estaría bien amenazar a un güey que ni juega en el primer equipo y que además hasta ahora fue profesional, muy aparte de sus colores. Ni de broma, voy a bañar en cerveza y sopa instantánea al hijo de papi que me vendieron como guardiola y ahora me tienen puestos de descenso. Ni de broma, voy a perder la cabeza si pierde mi equipo. Igual, sus dueños o dirigentes se sientan a tomar té con los del máximo rival y se reparten el pastel del negocio entre ellos. Son amigos, enemigos y uno acá sufriendo y agarrándose a madrazos y los dirigentes en sus palcos contando billetes, pierdan o ganen. Pero verlo así le quita todo el folclor del fútbol. Te pierdes de esas sensaciones de satisfacción al ver caer al futbolista que te anotaba golazos. No cantas con el mismo odio los goles que le hacen tus pumas al equipo del tipo que te robó el celular. Chingona su madre, celulares y carteras mi gente, es águila de corazón papa. Te empiezas a cuestionar si eres clasista y se ofenden, te funan. Te acusan de algo muy malo porque eres fiel creyente de que las palabras del Führer Darío Verón sacaron del partido a Darwin Quintero en aquellos tiempos donde sí teníamos a un líder absoluto en el vestuario, un amado líder. Si le quitas el folclor al fútbol, el grito para el perro de Mickey, como dicen los televisos, se convierte en una ofensa capital que destruye desde adentro y explota en mil pedazos a todos los miembros de la comunidad americanista solamente al escucharlo. Entendamos de una buena vez que parte de lo que hace interesante a este deporte sí son los tipos que venden polémica barata, sí son los que insultan, los que hacen cánticos para restregarle su amargura al rival, que después el sonido local los tiene que callar. porque así son, amargos toda la vida. Pero al mismo tiempo entendamos, como en la dualidad de nuestra misma humanidad, que ese folclor tiene sus límites. No te puedes poner intransigente con tu compañero hasta provocarlo para que te insulte al aire. Pues que es que no viste el partido. No, no, pero usted tiene que explicar al público. ¿Cuál es su análisis? Si tú, güey, tú haces un análisis. Si tú traes en tu cara para dar esa explicación, para que seamos juntas. Ya va, ya va. Si te haces juntas, digas a las juntas. Ya va, ya va. Pero defendiendo bien público. ¿Me traen un diccionario para que don Pietra sepa que es la palabra argumento? No, simplemente no funcionó. No, eso no es una descalificación. Eso es un hecho. Otra vez los insultos de nada. O subirte a gritarle a la mesa. Si ganaste o perdiste una apuesta con tu amigo del equipo rival, la pierdes, la cumples, se acabó. Perdiste, ganaste, te descendieron, se acabó. No podemos dejar que la violencia escale a niveles físicos porque eso es lo que termina por matar lo hermoso de este deporte. La sana competencia, la rivalidad recasitrante, la guerra si quieres. Pero una guerra fría entre aficiones que al final los únicos que deberían de manchar sus playeras y de césped, nunca de sangre, son los 22 en la cancha. Ahora, después de este patético segmento de propaganda antiviolencia de la generación de cristal, vamos con esta contrapropaganda, deliberadamente editada para generar más odio deportivo, pero sano, muy sano por supuesto. El rival está en casa. Con la sangre de esas fuerzas básicas de la América y hoy nos visita Jonathan Alejandro Sánchez. El rival juega con 12. ¿Qué fue hacer archulio al jueves? Sociales, señor. A los campos de la América. 20 años en el arbitraje profesional, señor. Nunca vi ni nunca supe que un presidente de la comisión de arbitraje visitara un equipo previo a un clásico. En la vida, ¿a quién se le ocurre poner a un árbitro que tiene dos partidos en todo el torneo de cuarto árbitro en el Pumas? Digo, y primero va Greta. ¿Qué tienes que le haya dicho? El rival es un ladrón, cínico y agresivo. Los aficionados del AME somos así, engreídos, nacos, soberbios. No es un insulto, es un estandarte y no es para cualquiera. Henry Martin, su padre, pin... gata revolcada. El rival pide que lo odies más, pero cuando la sientes cerca es el primero en acusarte con tu mamá. Míralo, no marca igual. Te vamos a romper el orto a tarjetazos. Gordo e impotente. Agüento planucas, te va a caber toda. Ahí y César César. Pégale, me agravió. El rival es incongruente. América es el único candidato al título Rafael Puente. América no es un equipo grande y se demostró como tal en esta postemporada y desde hace ya algunos torneos. ¿Quién es ese rival? ¡Moso con el centro! ¡El rebate! ¡Gorda los punos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los punos! ¡Lo metió, Benita! Nos vemos pronto, América. Interferencia 9-6 El sábado en el Azteca el arbitraje tomó tintes muy oscuros, ¿no? Valdez se la pasó pateando y no recibió ninguna amarilla. Además, casaron al turco para expulsarlo. Está clarito en las tomas. No, 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 no. A ver, Betito, no, no, no. No, no puedes decir eso. O sea, está bien que en este canal vendamos polémica, pero se nos va a enojar Emilio. Mejor nada más imparcial di que el turco pierde la cabeza y ya o que ambos estuvieron mal mejor. Así la gente se va a quedar más con que nuestro fútbol es un desastre y no con ese caso en particular. A la masa así le engañas. Ese proceso, mira, se llama banalización. Sí, 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 señor. Discúlpeme, ya le entendí. No empiece con sus explicaciones largas porque esa sí no se las entiendo. No, 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 no. A ver, Betito, o sea, no. Yo soy tu jefe y me escuchas. Pero ya vamos a regresar del corte, señor. Y bueno, ya estamos de regreso en Balompié Enchilado, el programa de deportes más crítico de la televisión deportiva. Ahora vamos a opinar. ¿Usted cree que el turco reaccionó mal al gritarle agresivamente en un claro gesto de acoso sexual al árbitro en el oído? Póngame la encuesta sí o no de Twitter, por favor. Y vamos a escuchar por quinta vez a nuestro bufón del programa para que vomite cosas sin sentido mientras la gente responde ni nada a tendencia se encuesta. No mames, pinche Betito, eres un genio, te la sacaste con esa. Ahí está, maestro, ¿cómo lo ve? Por algo somos los número dos en la industria. Hasta noble me saliste, cabrón. Y es bien, es un medio deportivo muy objetivo. Este video no es una parodia del canal. Mickey Mouse, no nos demandes. Y bueno, continuamos con esta edición muy especial de Minuto 96. Ahora, con la parte más comentada en los últimos episodios, el análisis táctico. Acá quiero volver a destacar la labor del medio de contención colombiano de Pumas, Caicedo, que por supuesto ha logrado contener perfectamente a los jugadores del mediocampo de la América, a pesar de haber recibido una nada dudosa tarjeta amarilla en el inicio del juego. El parce secó específicamente a Fidalgo y Diego Valdés, que a uno nos lo vendían como Phil Foden. Y es el típico mediocampista de escuela española que tira pases intrascendentes y da destellos contra Mazatlán. Como verán, me quito la playera para hacer el análisis. Así como los narradores vomitivos de Televisa se quitan su collar de perro provisto por Azcárraga para opinar y defender al equipo del patrón. Pumas, el sábado pasado, tuvo laterales por fin. Desde Chispa y el muerto de Luis Fuentes que no teníamos a dos hombres que te dieran algo de seguridad en esa zona. O mínimo, cumplieran sus funciones. Benevendo y no Benemuerto, no Benevento, como diría el narrador si me retirado que no se sabe los nombres de la televisora de la que usted prefiera, dio uno de esos partidos que salvan carreras contra el rival más importante que puede tener este equipo. Si llega a mantener ese nivel y no vuelve a regalar pelotas tan infantiles en la salida, puede ser un lateral cumplidor para el futuro. Y de Monroy ¿qué podemos decir? Por Dios, el chico está hecho un monstruo en su primera temporada. Se nota absolutamente la diferencia desde el primer toque de balón cuando un futbolista es de primera división y otro que es un inflado que se le suben los humos de la cabeza como Lara, por ejemplo, que nada más le dio para burlarse del rival y llorar cuando le hicieron lo mismo y hoy anda en la banca sentado por jugadores sub 40 como Lajuna y Luis Fuentes. Pero bueno, mejor me callo que cuando se retira uno de esos dos lo ponen de titular, le hace gol a las chivas por un error ridículo del pollo briseño y lo mandan de capitán a la selección becado por 3 años. Ya no sabemos cómo va este negocio. Y ahora no me hagan empezar con la bomba Martin, chuletita 2.0 que copia festejos de ídolos de la América para ganar relevancia, pero tan gris es que ni siquiera le reclaman sus festejos ni los de chivas ni los de pumas. En la tele te van a decir que es poca sangre de los futbolistas rivales pero seguro que al que reclame le clavan una amarilla de a gratis. Pero a Martin ni el regaño y hasta el aplauden parece. Acá se nota la diferencia inmensa que tenemos contra Argentina. Al mismo Teófilo Gutiérrez ex de Cruz Azul lo expulsa nada más por hacerse la bandera del River al anotarle a Boca. Nuestro fútbol es un chiste manejado por periodistas reptilianos que intenta manejar la verdad desde una organización que trabaja desde las sombras. Pero seguro Sí, como pueden ver nuestro amigo Jorge 96 está completamente perdido. Usualmente eso le pasa por el coraje que le da cuando los pumas no le ganan a la América. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo soy Armando de Michelis, el locutor argentino suplente de Minuto 96, loco. Aguante gimnasia, loco. Ahora vamos con los saludos del canal que son los más importantes. Juan L. Marfil Brandon B. Miguel Santana Jorge Guerrero César Morales José Luis Solís Gerardiu... Ah, dale, Jorge, ayúdame porque estos están haciendo los cancheros con los nombres. Gerard Dukes Valdés Koki Money Aguante River también, eh. RF hasta Tijuana Ángel López hasta Chihuahua Daniel Escamilla Guerrero Morten Wolf Johansen Alberto García Amaya Gil Ramírez Rodri Bravo Juan Pérez y Gustavo Almada Eh, gracias por mirarse el 16º capítulo Oh wey, seguro no le va a gustar ese número mexicanitos ya que normalmente no pasan de ahí jaja no podés ser más antifútbol yo soy Armando de Michelis y yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. ¡Gracias!